y hola tortuguita que haces bien chicos estamos acá en un gran pero gran pero gran vídeo tutorial primer episodio primer capítulo de este gran tutorial sinceramente estamos en la preliminares vamos a hacer la primera misión en este vídeo para el segundo vídeo la segunda misión para el tercero y la tercera misión así 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 hasta llegar al golpe final de lo que van a hacer de callo perico esta es la primera misión son para hacer vídeos cortitos va a ser como una entre comillas una miniseries por ahí un ala que barrio que barquita y vamos a entrar más que nada vamos a por la primera misión vamos a ver cuánto tardan las misiones más que nada la verdad obviamente abajo en la descripción les voy a dejar lo que viene a hacer el vídeo de lo que viene a hacer de recopilar información cuando fuimos a la isla de caballo perico y fuimos a recopilar la información del dinero de los puntos de huida etcétera que ping que van de entrada y todo todo eso apunta a ese acceso al complejo punto de huida punto infiltración todo está en la descripción no y si no va a haber una lista de reproducción esta va a ser las preliminares hacer un buen en fin primera misión primera misión vamos el tema del arsenal silenciadores ya se compró hay que comprarlo más que nada y vamos a comprar lo que va a ser conspiratorio para hacer el combinatorio vamos a comprar digo vamos a hacer la misión esta primera misión este primer vídeo va a ser lo quieren hacer voy a ir a buscar las armas de se llama la misión conspiratoria es una misión obligatoria así que primero vídeo vamos por acá como dije en el anterior vídeo que van a hacer cuando fuimos a la isla a buscar información como dije el primer vídeo si usted no tiene helicóptero el mosquito este como helicóptero lo que pueden hacer es ir a buscar la lancha y todo eso y hacen las misiones pero es más difícil así que a borrar de 3.000 milloncitos y nada nos vamos para la misión voy hasta el cuartel general de talada perfecto bien bien donde queda donde queda el cuartel general hay bastante va bastante jugadores dos jugadores perfecto acá tan lejos no tan lejos sino estaríamos agarrando el costal cal submarino más que nada como para ir más cerca no podemos acercar con el submarino pero bueno mucha pereza que hermoso la verdad como se ve el juego como es el mar sinceramente la verdad si quieren saludito no pueden pueden comentar cómo les va apareciendo estos vídeos así si quieren más vídeos así ponganle me gusta comenten compartan con sus amigos también para por si les sirve de ayuda y no saben cómo hacer las misiones más que nada acá lo pedí lo tenés el torte que usted lo trae así que así que nada así que nada gente vamos a estar usando el helicóptero o estar usando el helicóptero va a ser un ponerle que los vídeos van a ser de 10 minutos 12 lo que dure la misión si no nos matan si nos matan etcétera no sé bueno gente ahí estamos de vuelta y estamos si no tenía espacio ahí para para grabar no sé qué pasó así que nada esta misión es muy complicada la gente muy complicada pero mal bastante diría yo sinceramente así seguimos siguiendo este zapallo no es un zapallo no sé cuándo va a aterrizar sinceramente pero bueno yo les comento nada acá en el gta estaba muy lindo el día el caso no te dio nada si quiero comprar como dije se quiere comprar el opresor bueno ahí perfecto hay una base militar bastante bien tenemos que matar a todos esos así que nada gente vamos a estacionar ahí nos siguen perfecto nos siguen vamos 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 bueno bueno corre 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 un toque para no nos van a explotar vamos a hacer una cosa gente se nos está complicando no sé si tiraron acá yo te improvisando gente sinceramente vamos a improvisar porque si no no van a terminar matando vamos ahí creo que anda o menos vamos a darle porque perfecto listo así así se hace así se hace como eso que me siguen tirando mientras el él y es como que así se hace ya está listo ya es algo que de esto de tirando un vaso tiramos un tiro y el de arriba moler el él y ya está listo tiene color blanco y rojo color sangre así que nada vamos a ver nos van a para tiros cayería compañero compañero compagando en su autora grabando en la caballería mira que eran del mirajo grande no vamos a vestir así para la próxima gente no vamos a vestir así como está nuestro compañero de l l w l un nombre más eso que si está grabando una misión si viene así como una miniserie va el golpe de calle abrigo de todas las todas las misiones más que nada entonces prepárate 1 2 3 4 5 por la duda vamos corremos 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 vamos corremos ahora dónde están los soldados estoy viendo no estoy viendo en dónde están tan recontra escondido mal están recagados y se cagaron hasta las patas se cagaron hasta las patas uy para armas están recagados para las escondas ahí está ahí estás ahí estás ahí estás vamos tal y sal y sal y sal y perro ahí está está demostrando a nuestro compañero salir buena buena sal y compás vamos sal y sal y perros sal y haga ahí vamos a ver música hay que entrar por acá no no sé para qué uy acá acá hay más tomada tomada perfecto 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 desapareció la pasa que desapareció el avión más que nada acá les recuerdo gente estas misiones para venir a buscar las armas de combinación no agrada está así se hace lo que van a hacer la misión de combinación así por lo menos nada entramos hasta aviones lo seguimos entramos nos acabamos a tiro con él como llamada con él uy bueno y saltamos no pero gente no tengo paracaídas gente bueno listo era algo si no tenía paracaídas era como que no sé creo que medio imposible no para que sobreviva buena mueran mueran vamos grande compa vamos vamos ya me el gozo lo tengo disculpa mi amigo te tengo matar disculpame pasa que llevas mi llevas mi cosa pero ahí está listo perdóname amigo te tengo que matar si o si ahí 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 corre 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 vamos 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 a sacarle el 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 y vamos a verle ahí estamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos qué tomen perro todo me perro tome perro tome perro y toracas vamos a baj accepted así como gente hay estamos darle darle vamos a volver vamos 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 を vamos te dijo acá no más no sabéis no haya haya allí hay allá allá y ahí está salta compañeros altavista explota esto explota ahora sí ahora sí tortugas tortugas ahora sí qué grande bueno yo pensé esto iba a durar hace cinco minutos la misión pero está bueno está bueno ojo está bueno vamos a ir a tierra porque sinceramente perdimos los helicópteros nada está bien vamos a hacer una cosa yo no puedo terminar ahora llamando a la motovoladora no ni siquiera si lo puedo llamar siquiera lo puedo llamar a solicitar a solicitar un vehículo vamos vamos a salvar a nuestro amigo vamos 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 corre corre dale dale suite 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 vemos me voy a hacer relarga amigo dale dale vamos a no te lo puedo creer vehículo se hizo a todos dale 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 a la hora a la hora está perfecto vamos vamos ahora si tortugas tortugones ya nos vamos con esta nave vamos con el compañero bueno me rompe el vidrio me rompió el vidrio gente para tranquilo tranquilo de la próxima para gente gente dios mío como se no está complicando la primera esta primera misión yo bueno esto anda mal rockstar a dónde vamos no sé qué pasa con esto dale el botoncito el botoncito donde ahora no está algo salta desapareció cosas con mi gente el cosac el cosac a donde corno está el cosac a bueno sea si se tira también es como que no disculpa amigos te dirás te como decir a ver si te tiras hermano es como que no vemos en el corso vamos 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 a ver si se tira un toque cosac a por el simple hecho que nos persigue la policía ahora cuando clara ven dice líbrate de la poli y la policía es como que no te me sigue loco vamos 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 no te lo puedo creer sinceramente vamos 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 a tomar toma ole ole borrudo pasó pasó como loco pasó como loco vamos a ver vamos pero hay operas van con dernos no escondemos vamos a ver gente vamos vamos para el cosac a supongo que estaba lejos sí bueno vamos a ver vamos a intentar llamar de solicidad cosa de caer perfecto ahora nos vamos nos vamos gente ahora siguiente corte vida tartubones ahora sí contentísimo ya casi llegamos tortuguitas tortugones llegamos esta misión morimos como 6 3 4 veces 3 muertes muy boludas así que nada le está la primera misión para lo que hicimos fue en la misión de preliminar me llaman no estoy bueno tendría que haber pagado siempre yo siempre apagó el celular cuando cuando grabo estoy trabajando silenciadores compramos misión conspiratoria tendremos dos armas para la próxima misión para la segunda parte es fundamental puntos de infiltración no perdón está habiendo otra cosa vehículos de aproximación conspiratorios hasta vehículos de aproximación vamos a agarrar lo que va a hacer el submarino cosa acá para ir acá acá yo brico podemos el avión el avión en la avioneta lo que sea pero no para hacer modo silencioso el cosa acá sinceramente en preliminar obviamente para la segunda parte no para la tercera trata a punto perdón el tema de el tema de esto no el tiempo donde está el punto de interés punto de bueno tortuguitas tortugones para la segunda parte ya les dije lo que vamos a hacer vamos a ir por él una misión de cosa que me parece más información o algo así que nada acá en las misiones preliminares ustedes son las tortuguitas los tortuguitas nos vemos para la segunda parte y esta la primera chau